Bueno, vamos al tema central, mis amigos. Se plantea que es una necesidad eliminar el tope en la cobertura de salud. Una de las obligaciones que tienen los gobiernos es la protección en salud de su ciudadano. No es un secreto que los topes de encoberturas que establece el Seguro Familiar de Salud sean convertidos en un serio problema para los afiliados, llevándolos con frecuencia a mendigar ayudas cuando se les termina el monto económico asignado ante una condición de salud de alto costo y de alto riesgo. Recordemos que el Seguro Familiar de Salud tiene la finalidad de protección integral de la salud física y mental del afiliado y su familia, así como alcanzar una cobertura universal sin exclusiones por edad, por sexo, por condición social, por condición laboral o territorial, garantizando el acceso regular de los grupos sociales más vulnerables y velando por el equilibrio financiero, mediante la racionalización del costo de las prestaciones y de la administración del sistema. En los casos, que son muchos, en que se agota la cobertura, el Seguro Familiar de Salud deja de cumplir con su principal objetivo, quedando el enfermo en el limbo y los familiares de este a merced de la ayuda o de las ayudas que pudiera recabar de amigos y relacionados y hasta de instituciones. Este es un gran problema que tenemos en la República Dominicana. La gente se muere con enfermedades catastróficas que pueden ser paleadas, quizás no curadas, pero sí paleadas, y la gente pueda tener un tiempo de vida mucho mayor, pero producto de esto que estamos planteando en este tema central del programa de mañana, mucha gente muere. Y eso es un gran problema. Una de las cosas que siempre planteamos cuando hablamos del tema legislativo y del rol que deben de asumir los legisladores en este Congreso es preocuparse por temas como este, amado. O sea, olvidarse un poco de las politiquerías que se dan ahí dentro y pensar en esa gente que está muriendo, que no tiene los recursos porque tiene una cobertura. En el caso de las enfermedades catastróficas de un millón de pesos, que eso usted sabe que se le va en dos o tres radioterapias o quimioterapias cuando una persona padece de cáncer. Pero no solo es ese tema, también tenemos el tope que cubre anual la cobertura de las recetas médicas para usted comprar sus medicamentos. Hablar de ocho mil pesos, señores, cuando ustedes saben que en una sola visita al médico con el alto costo de los medicamentos a usted se le van cuatro o cinco mil pesos. O sea, ¿qué garantía de salud tú tienes, carajo? Tengo un amigo con un problema en la piel y está tomando una pastilla que cada una cuesta 500 dólares. No, ya eso entra... Claro que me dice, si yo no fuera, si yo no tuviera la situación económica que yo no tuviera... Usted lo lleva quien lo trajo. Tú sabes que está gastando una familia per cápita de República Dominicana son cuarenta y nueve mil pesos en el año de medicina fuera de todo lo que es seguro. Estamos hablando de una familia que está bien, normal, sin enfermedades. Cuarenta y nueve mil pesos. Fuera de seguro, ¿eh? Entonces tú tienes a las... Un seguro de ocho mil. Sí, un seguro que te cubra ocho mil pesos de medicamentos. Tú tienes a las aseguradoras haciéndose cada vez más rica. Tú tienes a las AFP con todos los millones del mundo que no llegan a quienes tienen que llegarle, esos fondos. Tenemos la cobertura por la... Hay que ver también qué cobertura es y qué medicamentos son. Exacto, porque no es todo que te cubre. También tenemos a la cobertura por estas enfermedades catastróficas que el tema lo puso en la palestra. Yo leía, no recuerdo el nombre y acá no lo cita. Lo voy a buscar para darlo. Quien trajo este tema hace unos días a los medios y a la preocupación que se tiene por este mal. Ustedes saben lo que es usted tener un familiar con una enfermedad catastrófica sin tener los recursos, sin tener el apoyo del gobierno. Y lo que causa esto a nivel emocional para toda la familia. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Buenos días. Buenas. ¿Aló? No se oye. No se oye. Que nos subamos el retorno un poquito. Sí, sí. ¿Está en el aire todavía? Adelante, dame. Adelante. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Sí, en ese mismo orden, mira. Yo el otro día fui con una receta que me dieron que me costaba 11 mil pesos. ¿11 mil? 11 mil pesos. Sí, 11 mil. Y unos chelitos por ahí. Y tú sabes qué me cubrió. La pastilla de Macidipin Dew. Eso fue lo único que me cobró. ¿Qué cuenta con la receta, con el coste seguro? 267 pesos. Eso fue lo único que cubrió. Una falta de respeto. Eso es lo único que yo compro con el seguro. Una falta de respeto y un abuso. Lo que se está cometiendo aquí con el tema de la seguridad social. Y el empresariado nuestro es voraz, voraz totalmente. Todo lo quiere. Porque la mayoría de estas instituciones son privadas. Las que, por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones pertenecen a entidades bancarias. Claro. Está el humano, que creo que es de popular. Está la gente de la reserva. Bueno, a entidades bancarias. Y te manejan tu dinero. Aquí hay miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Que no saben qué hacer con ellos. Y ellos lo están manejando. Y las trabas que te ponen, para tú poder reclamar en el caso de esos fondos. Y yo digo, y yo digo, y no pudieran esos millones de pesos que están ahí, que es la gente que lo ha dado, servir para crear un sistema, aumentar, por ejemplo, las coberturas a las personas que tienen seguro, sobre todo los que tienen seguro subsidiado, que no son seguros que tienen una cobertura muy amplia, sino muy reducida, muy mínima. No puede servir ese dinero con eso. Para eso, estaban pensando incluso en tirarlo a la industria de la construcción. O sea, más cuartos, para producir más dinero. Pero vamos a dárselo a la gente, porque en definitiva, el Estado está en la obligación de garantizar un sistema de salud adecuado, pero también garantizarle a la gente su propia salud. No es solamente hacer un hospital, sino garantizarle que tú puedas accesar a un servicio privado de salud. Miren, señores, en el Congreso de la República Dominicana, nosotros tenemos, hay 190, en sentido general, 190 diputados. No, 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 pero antes diputados y senadores. No, son 190 diputados, incluyendo lo de Ultramar. Y 32 senadores que hacen un total de 222 congresistas. Y adivinen que estos congresistas reciben cada dos años una exoneración de unos 100 mil dólares, más o menos, en vehículo. Con 5 millones de pesos. Lo que significa que cada cuatro años nosotros les regalamos a los congresistas, además de su sueldo y de todo su privilegio, 2 mil 86 millones de pesos cada cuatro años a los congresistas. ¿Por qué no le quitamos eso a los congresistas y se lo dedicamos al pueblo en medicina? Porque la República Dominicana no sabe repartir sus beneficios. Sí, hay una llamada. Al PRM que hagan. Buenos días. Se fue. Buenos días. Ahí Pacheco de nuevo. Pacheco. De AFP, de eso hice yo. Está caliente, Pacheco. Soy gremialista. Dale para adelante, Pacheco. Explícanos cuál es la situación. Vamos a quitarle, Pacheco. El asunto es que ustedes no han oído ninguno de los precandidatos referirse ni a AFP, ni fondos de pensiones, ni a la seguridad social. Porque ellos son, igual que muchos congresistas, inversionistas de ese negocio. Incluyéndole en él. ¿Entiendes? Inversionistas de ese negocio. Que son dueños de AFP. Entonces a ellos no les interesa porque son comerciantes. Y el comerciante, lo único que les interesa es el lucro. Todos. Entonces, los ciudadanos, tenemos que comenzar a exigirle a esos que quieren ser presidentes, que son enemigos de nosotros, de acuerdo, los que trabajamos y pagamos impuestos, de que eso hay que modificar. Al PLD no se le puede perdonar que tenga 16 años consecutivos de poder y no haya tocado la ley de seguridad social. De verdad, Pacheco. Una pregunta. A la oposición le luce un poco porque no está ejerciendo el poder. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que se va a bailar el merengue a partir de mayo de 2020. Pacheco, no te vayas, por favor. Una pregunta que quiero hacerte. ¿Está ahí, Pacheco? ¿Cómo es? ¿Qué decía ahí para preguntarle? Cuando usted habla de los candidatos a presidente, ¿usted se refiere a todo? A Binadera, a Gonzalo, a Leonel, a todos. A todos. Ay, pues Pacheco está fuerte hoy. A todos. De verdad. Estoy de acuerdo con usted. ¡Furrio y algo! No, no, a Binadera se ha referido a ese tema porque es un tema que hay que tener solución. Sí, es verdad. Eso todavía es lo que tiene sentido a Chile. Pacheco. El sistema educativo público de Chile es privado. Pacheco. Le entregan el dinero del pueblo al sector privado para que lo manejen ellos. Pacheco, Pacheco. El sistema de pensiones que fue inventado en Chile, la AFP, fracasó en Chile hace días. Por eso Rusia tuvo que asumir, el Estado ruso, el asunto de pensiones, Bolivia, Venezuela, porque es que la empresa se ha rayado, nada más se interesa por los recursos que ellos van a recibir, no los servicios que le van a dar a la población. Pacheco. Nosotros debemos, de manera repos... Por ejemplo, yo, oye bien, yo me fui del PLD. Yo hasta ahora no estoy en ninguno. ¿Qué no? Pero no es verdad que yo voy a votar ni por fuerza del pueblo, ni por el Abinader, solamente para el cambio, para el cambio, para el cambio, ¿para qué? ¿Cuáles son las propuestas que ellos están haciendo? ¿Qué benefician al pueblo? ¿Cuáles son? Enfócame a Fulvio. Pacheco. No, no, a todos. Pacheco, Pacheco, Pacheco. Fulvio te quiere hacer una pregunta. Fócalo, fócalo. No necesariamente una pregunta, sino decirle que nuestro candidato, Luis Abinader, se ha referido al tema, porque es un tema muy delicado y coyuntural. Es un tema que hay que buscarle una solución con responsabilidad. Nosotros no podemos continuar con un régimen subsidiario como que el tenemos, con un sistema de salud como que el tenemos. Nosotros no podemos estar de espalda a lo que está pasando en Chile por ese tema de pensiones que tiene. Y tampoco podemos estar aplaudiendo lo que está haciendo el empresariado dominicano, haciéndose rico con los fondos de pensiones y con los recursos del pueblo, sin dar servicio y sin dar un buen servicio. Y mucho menos de cambio. Bueno, gracias, Pacheco. Gracias por la intervención, profesor. Yo voto que le damos la receneración a los diputados y a los senadores, y que ese dinero lo utilicemos para medicina para el pueblo. Vamos a una pausa, pero antes. No le conviene. Sí, quiero plantear algo. O sea, la gente tiene que entender, y lo hacemos de manera práctica. O sea, ¿qué son los fondos de pensiones? Ese es un dinero que se te quita mensualmente, que el empresariado aporta, para que una empresa privada lo vaya guardando, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que cuando usted está para retiro, lo primero es que tienes que esperar una cantidad importantísima de salarios. ¿Cuántos son, Amado? Tú que estabas... Son a un ciento y pico. O sea, casi nadie... Y aumentaron los años para que se muera primero y no darle nada. Y no solo eso, o sea, tú tienes acumulado una cantidad de dinero, tú te mueres, tú quieres dejarle ese dinerito a tu esposa, a tus hijos, a quien tengas que dejárselo. Pero vaya usted a recuperar ese dinero. O sea, es algo malvado que está pasando en nuestro país. Y la gente tiene que empoderarse de ese tema, de la seguridad social en República. Y la mayoría de esos recursos lo tiene de préstamo el mismo gobierno. Vamos a seguir tratando este tema. Pero mientras tanto, vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. No se vayan. Oyeron los diputados, vamos a quitarle la exoneración. No hay... De mañana...